Grandes avances en el Parque Industrial de Monte Caseros. Integrantes del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio estuvieron presentes junto a las autoridades locales para informar las últimas novedades. Entre ellas, varias líneas de créditos para las empresas interesadas. Dialogamos con la ingeniera María Alejandra Whitman. Es muy importante saber que tenemos un acompañamiento de nación, provincia y municipio trabajando en conjunto para lograr que Monte Caseros tenga un parque industrial que absorba a todas las industrias y nuclee los procesos industriales en un mismo lugar. ¿Cuál es el beneficio directo que tendría la ciudad de Monte Caseros con la instalación de este parque industrial que ya se encuentra en pleno desarrollo? En primera instancia, los beneficios que tenés dentro del parque industrial es nuclear a las industrias de distintos estilos o de iguales estilos que trabajen en forma común, en cadena industrial, digamos, y lograr la planificación de la ciudad que tenga una orientación de las industrias para un sector y de la parte de viviendas y espacios verdes para otro lado, digamos. Es planificar la ciudad y la localidad y tener orientados bien los sectores de la población, de los lugares en los que uno pueda extender viviendas, extender industrias y extender espacios públicos comunes de esparcimiento. ¿Qué tipo de industrias pueden establecerse en un parque industrial? En un parque industrial tenemos distintos tipos de industrias, industrias pesadas, industrias livianas, según el grado de contaminación que tenga en desechos, ¿no? Pero también lo tomamos como industria nosotros a la parte tecnológica, a la parte logística y a la parte de servicios, fuera de lo que sea un proceso industrial agresivo o no, o de industria propiamente dicha, digamos, del logro del proceso del producto terminado. Hoy ustedes mencionaron que estamos ante la posibilidad concreta, real, de un logro muy importante en un momento justo. ¿Por qué motivo? Porque ahora serán las condiciones del acompañamiento de nación, junto con provincia y trabajando en coordinación con el municipio, que quizás no se daba antes. Y aparte tenemos más líneas de financiamiento para ofrecer a la industrial y al municipio para generar un parque. ¿Sintéticamente, dentro de lo que son las líneas de créditos, son flexibles, hay distintas variantes? Hay muchas variantes, lo dijo la contadora, y son muy flexibles y en realidad vienen acompañadas por todo un proceso y por todo un gabinete de personas que hacen que el industrial o el parque en sí, al parque en sí les sea fácil acceder a estas líneas de financiamiento y que le da una ayuda general para obras de infraestructura y de los industriales en sí. Más allá de los empresarios que indudablemente buscan lograr un rédito con todo esto, ¿genera trabajo genuino, en este caso, a personas de nuestra ciudad? Seguro que sí, seguro que sí. El proceso industrial y el asentamiento de industria genera trabajo genuino y en blanco. Porque para acceder a un parque industrial, una de las condiciones es tener el trabajo en blanco de los obreros. En esta noche también se puso experiencias que ya se viven en otros lugares de la provincia, sin ir más lejos en Mercedes, Corrientes Capital. ¿Esto es una cuestión de cascada que viene uno atrás del otro? ¿Esto incentiva al empresario? Totalmente. Incentiva al empresario en instalarse en un parque industrial e incentiva a los municipios a lograr su propio parque industrial. Nosotros en Corrientes tenemos distintos parques industriales que se van desarrollando en diferentes medidas, digamos. Y bueno, estamos apostando ahora a que Montecasero tenga... Y Montecasero lo bueno que tiene es que lo está haciendo en forma muy rápida. Está logrando muy rápido tener su parque industrial. Así que estamos muy contentos y muy felices y vamos a apoyar esta iniciativa del intendente para lograr un parque industrial y que los industriales se asienten en el parque y logren un proceso industrial. Y eso va a llevar todo a un trabajo en blanco y a que Montecasero también crezca industrialmente. Los empresarios que hoy no tuvieron la posibilidad de venir, ¿cómo deben hacer para cerciorarse, tomar conocimiento y conocer cuál es la posibilidad real de poder instalarse allí? Bueno, desde ya está el municipio que puede dar esa información y nosotros desde provincia podemos también generarla e informar a ellos cuáles son los beneficios, cuáles son las formas y en qué le ayudaría al industrial a ascenderse en un parque.